Vamos a hacer café de remolacha con clavos y canelas para sacar los fríos en la matriz, para la menstruación y subir las defensas. Necesitamos 5 libras de remolacha, las pelamos, las lavamos y las vamos a rayar de alguna manera con un rayador para que quede sacar pedacitos delgaditos, bien delgaditos, para ahí sí montar en una bandeja y ponerlas a deshidratar una hora. Para después de deshidratar, de alguna manera tostar, después de tostar sí procedemos a moler. Entonces ahí demuestro cómo estamos de alguna manera, ponemos a deshidratar la remolacha. En la licuadora echamos una libra de clavos, una libra de canela, como les estoy mostrando, y después vamos a echar la remolacha ya tostada para moler, mezclar la canela y clavos con la remolacha tostada, para sacar el polvo, para hacer nuestro café de remolacha, para esos fríos en la matriz, para cólicos menstruales, para subir las defensas, como les estoy mostrando. Ahí estoy licuando, pulverizando la remolacha con clavos y canela. Después vamos a colar para que quede de alguna manera este café bien, bien, bien polvo, mejor dicho. Y vamos a probar. Vamos a echar medio litro de agua, le echamos un pedazo de panela, echamos dos cucharadas de café de remolacha, y de alguna manera echamos un colador para tomar tres vasos diarios de este café de remolacha con clavos y canela.